Bueno, vamos a hacer pruebas en este módulo Siemens, si mover BC venía por un problema en la parte de control, el teclado no estaba funcionando bien, ya hicimos la reparación de la tarjeta de control, vamos a revisar que esté funcionando el teclado. Vemos que el equipo está arrancando correctamente, vamos a tratar de entrar a los parámetros. Vamos a la P, subimos el número y el problema que tenía era que incrementaba con esta tecla pero cuando poníamos la tecla para decrementar no funcionaba, en este caso vemos que ya está funcionando, pasa 7, 6, 5, 4, 3, podemos volver a subir, vamos a tratar de entrar a un parámetro que se deje modificar, digamos este parámetro estaba en 0, lo subimos hasta 7 y lo volvemos a dejar en 0 como estaba. Entonces ya está funcionando correctamente, vamos a bajar otra vez hasta el R00 para ver en que estado está el equipo, damos P y vemos que está en estado 8, que es normal para este tipo de equipos, ya tenemos que hacer la configuración para el arranque en planta pero por el problema que venía ya quedó solucionado.